¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Allá y justo aquí, viviendo el interior En este mundo ya estoy muerta y no me naceré Así que puedo ver, que yo vivo With a me, sienes vida, tengo que aguantar El caos que formé No puedo más, ya, no puedo más con esta confusión Profes Sueño loco, frena de, al doctor de ohnándote Me lenta deboca, flote Lo malo del mundo, la gloria Está distorsionando No hay quieras jugín a ser luθε Lejos de sus trabajionadas No hay que tener poco en suborr Cartario Desde ese río que es todo que había jugado ayer La suerte que no quiero hacerse Por eso no hay culpa que es por siempre su lugar Y que no se le hará De tu lado que es mi me atraer Conmíjate a puñalas que no vayas a ir De tu lado que es mi me atraer Descubre los poderes, a lo que es mi me atraer Y te ofrece cuando me atraer Y al menos que no vayas a ir ¡Suscríbete al canal! Dime por qué, dime por qué, hay alguien justo a mí, viviendo en mi interior.